¡Vamos! 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 Les agradecemos la presencia. Es un día muy especial para nosotros. La persona que vamos a homenajear hoy, un 8 de enero, ¿no? del 1953, llegaba a este mundo que seguramente ya tenía ese sueño de chiquito de de vestir esta camiseta. Roberto, con su juego, con su entrega, con su bola de la camiseta, con dejar todo, todo en este club, la vida en este club, es un fiel exponente de lo que sentimos los hechos de vos. Ejemplo de garra, trabajo, espíritu de vosteros, espíritu de pelear hasta el último. Gracias por todo lo que han hecho vos y todos tus compañeros, todos los que te han dicho, creo que es poco, muy, muy poco, muchos años, dando la vida por Boca Juniors. La gente de Boca quedan bien. Viste, como te aplaudes el corazón. Eternamente estás en el cariño y en el amor de todos estos hinchas. Por siempre. ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Bienvenido Roberto Mousso! ¡Bienvenido Roberto Mousso! ¡A las estatuas del club del técnico Boca Juniors! Sinceramente, tengo una emoción muy grande. Soy lo que soy, lo que me dio Boca. Y el hincha, cuando salía ahí estaba Mousso Corazón, Mousso Corazón. Mousso Corazón. Mousso Corazón, Mousso Corazón, 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 Mousso Cor